En el capítulo 59 de Amor Valiente, veremos que Sesur masacra a golpes a Riza, luego de que este obliga a Suhan a comer con él en un restaurante elegante y quiere que baile con él. Sesur lo deja tan mal que Riza tiene que ser ayudado por Durán. Suhan intenta unir a Korhan y Taksin, pero ellos dos terminan peleando pues Taksin habla mal de Yahide, haciendo que Korhan explote demasiado. Bulan le pide a Banu que se case con él, pero ella le recuerda que tiene un hijo y deben ir poco a poco. Yahide le cuenta a Taksin que Bulan provocó el incendio en el que casi muere, pero él no le cree, así que Uliya se aprovecha y quiere sacarle dinero a ella y a Bulan, y Adalet sigue desaparecida preocupando a Taksin. El capítulo empieza cuando el fiscal busca a Riza y Durán se pone nervioso, así que Riza lo manda a descansar. El fiscal le pregunta si sabe algo de Adalet, pero Riza le dice que no, porque nunca se llevaron bien. Serja le dice que sabe bien que le dieron el hotel debido a ella y que siempre la visitaba en prisión. Él ve las marcas en sus manos y pregunta qué sucedió. Riza le dice que algunas mujeres son muy salvajes, insinuando que estuvo con una prostituta. Él le ofrece algo de comer, pero el fiscal se niega. Suhan está a solas tocando su vientre y Sesur piensa en ella. Mirivan observa las fotos de su juventud y llora recordando el pasado. Taksin mira su foto con Adalet y sufre pensando en ella. Suhan envía un mensaje a Korhan pidiéndole verse al día siguiente. Él le responde, pero Yajide lo está vigilando. Sesur le pide a Kemal que siga a Suhan y que le avise si Riza se acerca a ella. Suhan conversa con Korhan, quien le dice que deben desvincular a Bulan de la empresa y que deben reunir a la mayoría de los accionistas, así que debe hablar con Sesur. Vanu conversa con Bulan, tratando de hacerle ver que actuó muy mal, pero Bulan le dice que no le importa a nadie más que ella. Suhan le cuenta a Korhan que su padre está enfermo y que aún están estudiando los análisis, pero que todo eso es muy grave, pues él pronto podría morir. Ella le pregunta si está seguro de estar molesto con él y Korhan se queda pensativo. Bulan le pregunta a Vanu si se casaría con él y ella se queda muy sorprendida. Bulan le dice que la ama y que jamás estuvo tan seguro de eso, pues ella es la mujer de su vida, con quien siempre soñó. Vanu le responde que necesita tiempo para pensar, así que Bulan le pregunta si ella lo ama o no está segura de eso, pero Vanu le hace ver que es una decisión trascendental, pues no está sola y tiene un hijo y que primero debe hacer que él se acostumbre a Bulan. Yahide lo llama y él la rechaza, así que Yahide se molesta demasiado. Sesur se encuentra con el clan y le pide conversar con ella. Suhan le pide a Korhan que venga en la noche a cenar con Yahide. Él acepta, pero quedan en no contarle nada a nadie del estado de su padre. Nedclan le miente a Sesur que no sabe nada de Adalet y que ella la desmayó y se dio a la fuga, pero Sesur no le cree y le pregunta si ayudó o no a Adalet. Korhan está a solas pensativo y Reyhan lo interrumpe preguntando qué pasa. Korhan le miente que es el trabajo, pero Reyhan intenta animarlo. Yahide llega cargada de cosas y Korhan le anuncia que irán a la hacienda y ella se alegra pensando que ya hizo las paces con Taxin. Nedclan empieza a llorar contándole todo a Sesur. Ella le dice que Adalet la llamó hace dos días diciendo que se iba a ver con su hermano, así que Sesur dice que Rizá está en eso también. Taxin busca a Rizá para preguntarle dónde está Adalet, pero él niega saber algo de ella, así que Taxin le que nadie tiene el poder de mantener a Adalet lejos de él. Rizá le pide que le mande mensajes cuando la vea y se quiere ir, pero Taxin lo agarra y dice que si tiene un problema con él lo solucione con él y que si involucra a su esposa o a su hija se las verá con él, pero Rizá se va amenazándolo diciendo que seguro quiere ir a prisión. Nedclan le ruega a Sesur que no le diga a nadie de lo que le contó y él le promete quedarse callado. Oya sirve la comida feliz diciendo que prepararon la comida favorita del señor Taxin y se entristece al ver que Suhan le dice que será una cena familiar y ella no estará presente. Taxin llega y pregunta qué está pasando y si tendrán invitados. La puerta suena y Suhan le da la bienvenida a Korhan Yayahide, pero Taxin se incomoda así que Suhan le pide que coman como los viejos tiempos y olviden lo que ha pasado. Ella le pide a su padre que no rechace a Korhan pues él dio el primer paso. Taxin acepta y Suhan los invita a comer. Sesur le comenta al fiscal lo que le dijo Nedclan, pero no quiere contarle quién es su informante. Rizá llega a verlo y le dice que al parecer tienen una pista. Los cordulag están cenando y Yayahide dice que todo está delicioso preguntando si tienen una nueva cocinera, pero Suhan dice que Uli y la otra cocinera prepararon todo. Yayahide comenta que tiene suerte que esa víbora no haya envenenado la comida. Taxin pregunta si las amigas se volvieron enemigas, así que Korhan le aclara que nunca fueron amigas y Taxin le llama la atención diciendo que olvida rápido pues ella le engañaron por meses. Así que Yayahide le pide disculpas y dice que deben dejar todo atrás. Taxin quiere regañarla, pero Suhan le pide que se calme. Korhan le dice que hable y pregunta por qué le dio el hotel a Rizá. Yayahide le hace recordar que dijo que ese hotel sería de sus nietos, así que Taxin no sabe qué responder. Rifa le muestra a Sesur el registro de llamadas y mensajes de Rizá y dice que hay un número de un hombre que estuvo con él en prisión, con quien ha estado en comunicación y que seguro es su cómplice. Además, dice que el día del asesinato de Salih, Rizá envió un archivo y que seguro es el video, así que deben averiguar todo. Korhan le reclama a su padre diciendo que siempre habla de su mujer, pero cuando se trata de Adalet, pide no meterse con ella. Yayahide lo apoya y Korhan sigue gritando que Yayahide es su mujer y la madre de su hijo y que no importa lo que haya hecho, nadie puede hablar mal de ella. Suhan lo interrumpe para pedir que dejen todo atrás, pues ya todos han pagado por sus errores. Taxin dice que los hará pagar muchísimo más, así que Korhan se levanta diciendo que eso pasará si vive lo suficiente. Suhan le pide que pare, pero Korhan dice que se va con su esposa, pues fue un error venir a esa casa. Mientras se van, Taxin les grita que son unos malagradecidos y que no quiere volverlos a ver. Ulja sale y se burla de Yayahide, pero ella no puede responderle. Ya que Taxin sigue gritando que se vayan de allí, Suhan le reclama a su padre diciendo que solo le pidió una noche de paz familiar, pero Taxin le hace ver que ya no hay una familia y que debe aceptarlo, dejando muy triste a Suhan. Yayahide le pide a Korhan que baje la velocidad y que mantenga la calma, pero él le grita que no puede estar calmado cerca de ese hombre y que cometió un error al hacerle caso a Suhan. Ella lo apoya diciendo que está orgullosa de él. Sesur lleva a Rifada en su carro y dice que lo llevará a casa y luego irá al vecindario del amigo de Rizah, pero Rizah se niega diciendo que no es un lugar seguro y que va a necesitar ayuda. Durán le cuenta a Rizah que en el clave comentó que Sesur está buscando a Adalet y Rizah dice que va a investigar a Sesur, pues seguro tiene un punto débil. Durán le recuerda que Taxin ya lo investigó, pero Rizah está seguro de encontrar algo que le sirva en contra de Sesur. Rifada y Sesur llegan a la casa del cómplice de Rizah y Sesur toca la puerta fuertemente, así que Rifada lo hace desistir pues el barrio es peligroso y pueden meterse en problemas. Al día siguiente, Shirin le cuenta a Sesur que Suhan no le contesta las llamadas y que seguro algo le está pasando. Sesur le promete averiguar qué está sucediendo con ella. Mientras tanto, vemos que Suhan corre y Sesur la alcanza con su carro para decirle que descubrirá lo que está ocultando, haciendo que Suhan se quede con temor. Yahide llama a Bulan para avisarle que le contará a su suegro que él incendió la casa de Sesur y que por su culpa casi muere. Bulan la amenaza, pero ella le cuelga y va decidida, así que Bulan corre hacia la casa Cordulag. Suhan se da cuenta que Kemal la está siguiendo, así que lo enfrenta. Él le cuenta que Sesur le pidió hacerlo y solo quiere protegerla, así que Suhan se retira molesta. Ulja recibe a Yahide y se burla de ella porque Taxin la votó la noche anterior. Yahide le dice asesina, así que Ulja le recuerda que ella no le empujó por las escaleras y Yahide se va rápidamente a ver a su suegro. Vemos que él está pensando en su querida Daleth, preguntando por qué ella no le llama. Yahide lo interrumpe y Taxin quiere echarla de su casa, así que ella le dice que es sobre el incendio donde casi muere y que sabe quién lo inició. Bulan llega a la casa nervioso preguntando por Yahide, así que Ulja se da cuenta que algo está sucediendo. Yahide le cuenta a Taxin que Bulan lo hizo y luego la amenazó y le pide que no confíe en ese hombre, pero Taxin le responde que es una mentirosa y no le cree en nada. Él la bota de su casa y vemos que Bulan ha escuchado todo y está muy feliz. Él se encuentra con Yahide y se burla de ella. Sesur va nuevamente a la casa del cómplice de Rizá y al ver que nadie abre, fuerza la puerta y entra rápidamente. Suhan recibe la llamada de Rizá, quien la invita a ir a un restaurante. Ella lo rechaza diciendo que enloqueció, pero él la empieza a amenazar con hablar con el fiscal sobre lo que le hizo Sesur y sobre el vídeo de su padre. Sesur busca en la casa, pero una mujer llega y al verlo grita que es un ladrón. Él la calma y le dice que busca a Gilmet, pero ella dice que ese hombre no ha ido a casa hace meses y seguro está en la calle y que no quiere saber nada de él. Ulja le da agua a Yahide e intenta averiguar qué pasó con Bulan. Yahide le dice que necesita la grabación donde Bulan admite que causó el incendio, pues tiene que demostrarle a su suegro que no está mintiendo. Ulja le hace ver que ella la trató mal, pero Yahide le ofrece dinero. Sesur pregunta por Gilmeda en el barrio donde vive, pero no le dan razones de él. En la noche, Rizá se cambia elegantemente y le pregunta Durán cómo se ve. Durán le dice que es demasiado y Rizá le comenta que es la primera vez que cenará con una mujer en su vida. Durán dice que espera que no le atrape al Endaroglu y Rizá se incomoda por eso. Suhan sale de casa hacia el restaurante y Kemal la sigue. Vemos que Rizá la está esperando y le da la bienvenida. Él la hace sentar, pero Suhan le advierte que no se quedará mucho tiempo. Rizá pide algo para comer y el mejor vino del lugar, pero Suhan no quiere pedir absolutamente nada. Así que Rizá le dice que es descortés y Suhan le pregunta qué quiere, pero Rizá le dice que la noche es muy joven aún. Kemal los observa y llama a Sesur con miedo. Él le dice que mantengan la calma porque Suhan y Rizá están reunidos en un restaurante. Sesur grita que matará a ese imbécil y pide la dirección del restaurante muy molesto. Mirivan está cenando con Corhan y Yajide y él le pregunta cómo va su campaña. Mirivan dice que está pensando en retirarse, pues lo que hizo Bulan fue demasiado grave y ella está sin fuerzas. Yajide dice que es verdad, pues cometió la peor de las vergüenzas. Corhan le llama la atención y Yajide tiene que retirarse. Mirivan le dice que Yajide tiene razón, pero Corhan intenta animarla, diciendo que no se dé por vencida, pues Cordulag la necesita. Yajide llama a Ulya, quien aún no se decide si darle los audios o no. Yajide le dice que fue capaz de vender a su hijo por una miseria y no entiende por qué está tan indecisa. Ulya se molesta y le dice que espere si no quiere escuchar los audios en la prensa. Ella cuelga y llama a Bulan, a quien le cuenta los planes de Yajide y le pide verse al día siguiente. Risa se incomoda con Suhan porque ella no come ni bebe nada y quiere amenazarla, pero ella le advierte que puede irse cuando desee, pues es alguien que no tolera bien la presión. Así que Risa le pregunta a quien ama más, asesuró a Tak Sing. Ella dice que no es de su incumbencia y él le responde que sí y le empieza a contar cómo fue la primera vez que la vio. Él dice que fue hace 11 años en un periódico. Ella estaba muy joven al lado de su padre y lo miraba con mucha admiración. Él le dice que hoy es mucho más hermosa que antes. Y vemos que Sesur está demasiado molesto, manejando rápidamente hacia el lugar. Suhan empieza a amenazar a Risa, pero él le recuerda que la tiene en sus manos. Vemos que le comenta que iba a reservar todo el restaurante como en las películas, pero cambió de parecer pues todos deberían verlo con una belleza como ella. Suhan le dice que es patético, pero Risa la ataca preguntando si piensa que Sesur realmente la ama. Él le dice que sólo la usó para su venganza, pues es el tesoro más preciado de Tak Sing y que si la amara, ellos no estarían en Cordulag, haciendo sufrir a Suhan. Duran llega y empieza a amenazar a Kemal, diciendo que es el guardia personal de Risa, pero Kemal le hace frente. Risa se acerca a Suhan preguntando si le concedería esa pieza, pero Suhan le responde que nunca, así que Risa le recuerda que no tiene alternativa. Suhan se levanta lista para irse y Sesur llega al lugar. Vemos que entra al restaurante justo cuando Risa le agarra la mano a Suhan para que ella no se vaya. Sesur le grita que va a matarlo y empieza a golpear salvajemente a Risa, mientras Suhan los mira con miedo. Sesur sigue golpeando a Risa y le pide que repita que nunca se acercará a Suhan. Duran quiere meterse, pero tiene miedo, pues Sesur lo amenaza diciendo que se largue. Él sigue golpeando a Risa, amenazando que si se acerca a Suhan, le partirá la cara a patadas. Él le grita que es un enfermo. Suhan intenta llevarse a Sesur, pero le sigue golpeando a Risa, diciendo que cómo se atreve a obligar a una mujer para invitarla a cenar. Suhan logra llevarse a Sesur y Duran va a auxiliar a Risa, que está demasiado herido. Sesur presiona a Suhan para irse con él, mientras Risa sale muy despacio del restaurante. Él entra como sea al auto y Duran le pregunta si lo lleva al hospital. Risa le reclama por no haberlo defendido de Sesur, pero Duran responde que si él se metía, ¿quién lo llevaría al hospital? Así que Risa lo felicita burlonamente y pregunta por qué demonios lo contrató. Él le aclara que no irá al hospital, pues no quiere que todos lo vean en ese estado y que llamará a un médico desde el hotel. Y tú dinos, ¿qué te pareció la golpiza que le dio Sesur a Risa? ¿De qué parte crees que esté Uya? ¿De Yajide o de Bulan? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.